Y seguimos tomando esa noche señores Y ahora viene lo nuevo, nuevo Lo nuevecito Primicia Con su agrupación Sima de Guaraz Y con la voz espectacular De Azucena Cantarina Para bailar, para el corazón, para vacilar Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Todo lo que pasé Ay, por la hueva fue Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Todo lo que pasé Ay, por la hueva fue Me enamoré de ti Ay, por la hueva fue Todo mi amor te di Ay, por la hueva fue Buen celular te di Ay, por la hueva fue Y por la hueva fue Y por la hueva fue Lo que gané de ti Ay, por la hueva fue Todo mi amor te di Ay, por la hueva fue Buen celular te di Y por la hueva fue Lo que gané te di Y por la hueva fue Y por la hueva fue Y ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Porque en estos tiempos Un carrito compré Solo para irte a ver Pero cuando te vi Pero cuando te vi Tú ya estabas con él Qué triste para mí Qué triste para mí Haber confiado en ti Todo lo que pasé Ay, por la hueva fue Me enamoré de ti Ay, por la hueva fue Todo mi amor te di Ay, por la hueva fue Buen celular te di Y por la hueva fue Lo que gané de ti Y por la hueva fue Ya no me vuelvo a enamorar jamás Y mucho menos de una guaracina Y menos de una cajamarquina Iré a hablar de las huacainas Me enamoré de ti Ay, por la hueva fue Todo mi amor te di Ay, por la hueva fue Buen celular te di Y por la hueva fue Lo que gané de ti Y por la hueva fue Para gozar y bailar ¡Eso! ¡Cima de Guaraz! ¡Y qué dirá Nel Santiago! ¡Cima de Guaraz! 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 ¡Cuidado! ¡Cima de Guaraz! 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 En Death Nab ángel ¡Cima de Guaraz! Si saben como me pongo ¡pa que me invitan! maintained si saben como me pongo pa que me invitan ¡Vamos, Alexander Maguiña! ¡Eso! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Cuando yo tengo platitas, sé queridito Cuando yo tengo platitas, sé queridito Pero si no tengo nada, despreciadito Pero si no tengo nada, despreciadito Cuando yo tengo platitas, sé queridito Cuando yo tengo platitas, sé queridito Pero si no tengo nada, despreciadito Pero si no tengo nada despreciadito Y esta es la última copa y a la casita Y esta es la última ronda y a la casita Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan Y esta es la última copa y a la casita Y esta es la última ronda y a la casita Si saben como me pongo pa' que me invitan Y saben cómo me pongo pa' que me invitan ¡Así! ¡Arriba las manos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y a disfrutar de la vida! ¡Porque la vida es una sola! ¡Vamos, Romeo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos, vamos! Y cómo zapatean nuestros amigos de Cajamarca ¿Dónde están los zacachinos? ¿Dónde están los guaracinos? Zapatea, zapatea, zapatea ¡Así! Y con tu agrupación ¡Sipa de Guaraz! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.